Siempre hay especulaciones de gente malintencionada, en este caso hablan infame de cosas, como si fuese que una persona, como si fuera que ellos, que esas personas que hablan eso, fueran perfectas. Pero debe originarse de algo esto, no creo que le damos la misma prensa. Claro, pero como le digo, el día de ayer, sobre todo para mí, especialmente, menciona que es un acoso sexual, que es un abuso sexual y todo lo demás. Pero hay que, pero imagínense, si sería un abuso, sería en el momento. Lógico que cualquier mujer, si se siente amenazada, iludida, tiene que denunciar o tiene que, en su acto, ya son más de un año. Y la misma señorita, sin ofender, como se dice, pero mencionó que sí, pues había en estado, ¿no? Justamente el día de ayer el abogado también menciona esa frase, ¿no? Donde tanto, tanto el alcalde y la señorita dice, no, esto ya se venía, se veía, pues, o sea, más veces, no así la primera vez. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, respetuosamente, posiblemente haya sido, pues, disculpándome la palabra al alcalde y a toda la población, tal vez haya sido, pues, un, no sé, o no sé, una amiguita de por ahí. Y ahora, pues, que después que haya salido, ¿no?, de la Monchipelá, quiera buscar venganza. Bueno, para mí es eso, ¿no? Porque imagínense, un año muy difícil. ¿Usted lo toma como una venganza? Para mí es eso, entonces, no es justo también, ¿no?, que una señorita, pues, es como que decir, oye, tengo una amiga, el día de mañana me peleo y el día siguiente me busque a bronca, diciendo, ¿qué tal cosas? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha abusado de mí? Tampoco es eso, ¿no? Pero, ¿es correcto el comportamiento del alcalde? Bueno, eso sí, eso sí no es correcto, eso sí es lo que voy, pero esas instancias, pues, lo puede el Poder Judicial. Pero también ustedes pueden ver de forma administrativa. Lógico, pero en la forma administrativa, como dicen, pues, como lo acabo de mencionar... En forma administrativa, ¿ustedes le han salvado el cargo? Como le vuelvo a decir, eso creo que más lo tiene que ver con el Poder Judicial. Gracias.